El IFAI, en representación de México, refrendó su compromiso en favor de la cooperación internacional en la protección de datos personales y el derecho a la privacidad ante los riesgos inherentes del desarrollo de la tecnología. En Varsovia, durante la 35ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, denominada Una brújula en un mundo turbulento, la comisionada Sigrid Arts y el secretario de Protección de Datos, Alfonso Oñate, apoyaron cuatro resoluciones que se sometieron a consideración del Pleno Mundial de Autoridades de Protección de Datos. 1. La Coordinación Internacional para la Aplicación de la Ley. 2. La protección de los datos y la privacidad deben asegurarse a través del derecho internacional. 3. Rastreo en línea y privacidad. 4. La Dirección Estratégica de la Conferencia. México se sumó a la Declaración de Varsovia, suscrita por autoridades de más de 80 países, que convocaron a reunirse de nueva cuenta el próximo año en Mauricio, uno de los países recién admitidos en esta comunidad, que vigila la privacidad y protege los datos personales en el mundo.